Con una gimnasia preparado por una de las voluntarias japonesas, niños de diferentes unidades educativas iniciaron una mañana de juegos tradicionales japoneses ecuatorianos como parte de los homenajes preparado por los funcionarios de la biblioteca Teresa León de Novoa por el Día Internacional de los Niños. Aquí, los pequeños pudieron compartir varios juegos lúdicos, lo que generó mucha alegría y en el que pudieron trabajar en equipo demostrando su liderazgo. Dichosos de poder participar, de compartir. Tenemos una voluntaria japonesa que nos está ayudando con el desarrollo de este Día Japonés Ecuatoriano. Es importantísimo el deporte, es parte del desarrollo de todos los niños, de los jóvenes. Pablo Escorza, director de Desarrollo Comunitario y Gestión Social, dio a conocer que estos eventos y otros se han preparado para que los más pequeños sean agasajados en su día. Este es un trabajo realmente de todas las bibliotecas municipales, estamos por el Día del Niño, conmemorando el Día del Niño y estamos haciendo una integración japonés ecuatoriana. Estamos rescatando juegos tradicionales, tanto de Japón como de Ecuador. Muy bonitas, ya que así nos podemos conocer con demás alumnos de demás estudiantes, demás alumnos de demás escuelas, podemos hacer nuevos amigos y podemos jugar con nuestros propios amigos. Con lo que les deseamos a todos los niños y niñas de Guaranda, un feliz día, con imágenes de Daru y Javier Pilamunga, Jonathan Quesada.